Porque el amor se acabó, pero ella ahí se quedó. A nivel personal, por suerte, ya mis páginas se pasaron, ahora mismo no me encuentro en un momento donde tengo que pasar página, al revés, estoy en un momento donde no quiero pasar página porque estoy más feliz que nunca. A nivel personal y a nivel profesional, pero hasta cierto punto era un desahogo que necesitaba ponerlo en letra y melodía y compartirlo. Es un tema divertido, no es nada serio, ni yo soy quien para estar dando consejos a nadie, pero lo bonito que tienen las canciones es eso, que la gente se puede adueñar de ellas y cantarlas y ya. De todas las canciones que tiene Luis Fonsi, o sea, desde las más tranquilas de hace mucho, luego pasando por las más movidas, reggaetonosas, mundiales y ahorita con Pasa la Página, ¿cuál es la canción que más te han dicho me he identificado con esta historia? Porque debe de haber una que pesa más que todas las demás. Yo pienso que no me doy por vencido. Creo que es una canción que, como también tiene ya más años, tiene 15 años esa canción, es una canción que todavía igual me hacen muchos cuentos de situaciones y en este caso cosas más fuertes, cosas más, con mucho más peso. Porque una cosa es olvidar un viejo amor o dejar atrás el trabajo o esto, pero otra cosa es luchar por la vida, ¿me entienden? Luchar por algo. Yo trabajo, por ejemplo, yo trabajo mucho con niños con cáncer, con el hospital San Jude, con muchas asociaciones y fundaciones y este tema se ha convertido como una especie de himno de esperanza y eso es algo que no te puedes imaginar lo mucho que me conmueve. Saber que esa canción, esa letra que se escribió hace más de 15 años, pues todavía la gente la siente, la llora, les da fuerza, ¿sabes? Les da fe. Eso es bonito. Y algo también muy bonito, cuando venía el anuncio de esta nueva música, vi un acto muy humilde de tu parte de pararte en una calle con un cartel. Y estamos acostumbrados, o sea, Fonsi, fui a Asia y te escuché. O sea, estaba despacito a todo lo que daba y estaba muy sorprendido porque era un fenómeno que de las escalas que hice me tocó escuchar la música. Entonces, el hacer ese contraste y decir, bueno, es que es un cuate que trabaja mucho, que le va muy bien y pararse en un semáforo con un cartel diciendo, hola, aquí estoy. ¿Qué significa para ti esa parte de decir, amigos, aquí estoy, soy de ustedes, somos todos iguales? Esa idea del cartel fue una idea que se me ocurrió el día que escribí la canción, hace siete meses atrás, porque para mí Pasa la Página es como un hashtag. Entonces, es el título de la canción, pero es literalmente un hashtag, es como un mensaje, es un public service announcement. Como que todos, o sea, es como que la camisa, yo veo la camisa, Pasa la Página. Y yo sigo, asumo que conoces quién es Dude with a Sign, ¿no? La página de Instagram de este chico que obviamente él es el pionero de ese concepto. Y yo me estoy un poco copiando y haciéndole homenaje a su página con el cartón y él Pasa la Página. De hecho, te cuento un poco más. El año que viene lanzo el disco completo, el disco se llama El Viaje. Cada canción de este disco es el nombre de una ciudad. Es la primera vez que hago un disco conceptual. Al final del camino las canciones no dejan de ser mías en el sentido de que hay canciones rítmicas, hay canciones románticas. Y aunque tienen por título el nombre de la ciudad, no es que sea un homenaje a esa ciudad, es que simplemente la canción pasa por esa ciudad. En este caso, es la única canción donde tiene como dos títulos. Es Pasa la Página, Panamá. Porque la canción originalmente se llamaba Panamá. Pero volvemos al hashtag. Para mí era tan importante decir Pasa la Página que no lo quité, no lo quité de la ecuación en este caso. Lo dejé ahí que viviera con Panamá porque creo que es un mensaje potente que había que decirlo. Es un desahogo bastante importante. El amor se acabó, déjalo ir, suéltalo, llorarlo.